Bueno, y tenemos que hablar de la fiesta popular del Pica Pedrero y para eso ya estamos en comunicación con una integrante de la comisión, Anabella Tibijau. ¿Cómo estás, Anabella? Bienvenida, informadísimas, Andrés. Cecilia, te saludamos. Hola. ¿Mitarme? Sí, ahora sí. Bueno, Anabella, contanos de esta edición, qué número es y, bueno, ¿cuándo se va a desarrollar? Bueno, esta es la cuarta edición que se desarrolla de la fiesta popular del Pica Pedrero y va a ser este domingo 10 de octubre desde las 10 y media de la mañana y hasta las 9 de la noche en la Plaza de la Democracia en el barrio Cerro León. Contanos qué actividades tienen programadas. Sí, esta fiesta está organizada por vecinos, vecinas, voluntarios, voluntarias y organizaciones sociales e instituciones del barrio o vinculadas al barrio, entre las cuales programamos y tenemos reuniones y encuentros y vamos programando una agenda muy nutrida de diversas actividades que van desde actividades más turísticas o vinculadas a lo histórico y a lo patrimonial y actividades recreativas para toda la familia, como son espectáculos teatrales y musicales. Bueno, a ver, contanos lo que es, vamos por parte, lo que es lo turístico para conocer, porque, a ver, para la gente que no sabe, Cerro León tiene una historia muy amplia con respecto justamente a las personas que allí trabajaban en la piedra, en las canteras. Contanos un poco de eso. Sí, bueno, esta fiesta lo que intenta es reivindicar un poco esa historia, ¿no?, de aquellos inmigrantes picapedreros que vinieron a nuestros pagos allí a principios del siglo XX y que trabajaron de una manera muy dura, ¿no?, en las canteras que estaban situadas en nuestra ciudad. La cantera de Cerro León es la primera cantera de nuestra ciudad. Tenían condiciones laborales muy complejas, muy extremas, y es por eso que esta comunidad de trabajadores de la piedra es una comunidad que luchó por sus derechos y que en 1906 hizo la primera, la gran huelga, ¿no?, una huelga duró un año, y que, bueno, es un hito histórico muy fuerte para nuestra comunidad andilense, ¿no?, y para ellos como trabajadores, porque a raíz de eso lograron consolidar muchos derechos laborales que, bueno, beneficiaron después al resto también de la comunidad de trabajadores. Un poco ese es el propósito de esta fiesta, de reivindicar la historia, de ponerla en manifiesto, de poner en la agenda pública, al barrio Cerro León, ¿no?, un barrio tan emblemático y tan bello, con un paisaje muy hermoso, bueno, ponerla en la agenda pública de nuestra ciudad. La fiesta también habilita un poco eso, ¿no?, que se desarrollen ciertas mejoras al barrio, que las vamos también pensando junto con vecinos y vecinas. Seguramente habrán visto que están los pilares ahora de ingresar. Sí, exactamente, y que hemos tenido muchos mensajes en relación a eso. ¿Ah, sí? Sí. Mirá. Exactamente. La verdad que hay mucha gente que no sabe si es que no se puede ingresar, desconocen por qué, bueno, se encuentran ahí. ¿Ah, sí? Mirá. Bueno, son unos pilares que dicen Cerro Leones y que invitan a identificar el barrio porque antes cuando pasábamos por ahí no sabíamos que estaba Cerro Leones y que esa era la entrada. Y un poco la propuesta de la comunidad del barrio fue que hubiese una identificación y así desde el municipio se hizo esta propuesta y, bueno, fue aceptada. Es como la apertura al barrio, digamos. Claro. Les faltan algunas otras cuestiones que se van a ir mejorando y poniendo cada vez mejoras a medida que vaya pasando el tiempo. Nos agarró la pandemia en el medio de este proyecto y entonces hay cositas que todavía no se lograron de ese proyecto tan ambicioso que presentó la comunidad del barrio. También hemos presentado que se haga un anfiteatro, por ejemplo, en la plaza, para que tenga su propio teatro al aire libre el barrio y puedan allí desplegar distintos tipos de actividades que impulsa la comunidad. Sí, es una comunidad muy movidiza, en realidad. Bueno, nos contabas entonces en pos de mantener, comunicar esta identidad común que los une, hay distintas actividades en torno, bueno, a mantener el espíritu que allí los congrega. Contanos cuáles van a ser, habrá espectáculos, ferias, ¿con qué nos vamos a encontrar? Sí, va a haber una feria de economía social y solidaria donde habrá emprendedores de toda la ciudad y también específicamente emprendedores del barrio que va a estar en todo esto en torno a la plaza. Las escuelas han presentado proyectos relacionados con lo histórico, donde hay muestras estáticas, sobre todo en la escuela primaria número 4, que es una escuela que es un sitio patrimonial muy lindo de visitar también por su infraestructura, ¿no? Ahí la vamos a poder visitar y vamos a tener un proyecto muy hermoso. Después también estudiantes de la escuela secundaria 16, con estudiantes de la escuela número 5, la técnica número 5, y también estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas, de la carrera de Turismo, son quienes llevan adelante este recorrido turístico que va pasando por diferentes lugares y nos van contando en cada lugar aspectos de la historia. ¡Ay, qué lindo! ¿Y eso qué va a ser durante todo el día o tiene un horario especial esto de ir recorriendo? Sí, hay diferentes horarios. Nosotros tenemos una página de Facebook que es Fiesta Popular del Picapedrero. Somos todos un poco antiguos y no nos hemos ayornado con el Instagram, pero en el Facebook nos pueden encontrar. Y también en las redes institucionales que tienen que ver con la universidad, porque ustedes saben que la UNICEN, de la cual yo soy parte, tenemos en Cerro León, es un punto de extensión territorial, en donde a través de él canalizamos diversos proyectos que están en vinculación con el barrio y con la universidad. Proyectos que los pensamos y los construimos en conjunto. Ese es el espíritu de la extensión universitaria. Así que también por allí pueden encontrarnos. Bueno, así que para todos los que quieran ir a partir de las 10 y media de la mañana, ¿y hasta qué hora se va a extender, tienen previsto? Hasta las 9 de la noche que cierra el espectáculo de Zapita, que es la última banda. Antes también van a tener teatro y circo para toda la familia. Y desde las 10 y media de la mañana, diversas actividades muy hermosas, como es bicicleteada, patinaje y demás. Quiero decir que este año la cantina va a estar en colaboración al Club Figueroa, que recientemente ha sufrido varios daños y robos. Así que la cantina es directamente en beneficio del Club y la Biblioteca del Cerro para mejorar su infraestructura. Bien. Anabella, tengo una pregunta que no tiene que ver con esta actividad en sí, pero con la relevancia que tiene el Cerro León. Sabemos que llega el buen tiempo, que allí está la Cava, donde mucha gente, por supuesto, utiliza esos piletones, esos espejos de agua que han quedado luego de que ha cerrado la cantera. Ustedes están en comunicación todo el tiempo con el municipio, hay acciones en común. ¿Se espera algo más para este año? Conociendo también los problemas y los trastornos que traen muchas veces para los vecinos, que, bueno, mucha gente se acerca al lugar. Bueno, en realidad los vecinos siempre están trabajando en coordinación con el municipio, planteando diversos aspectos en torno a la cantera, aspectos que tienen que ver con esto que vos mencionás, como las cuestiones concretas que suceden más que nada en esta época que empieza a estar más lindo, ¿no? Y también otras que son como más históricas y con el propósito de poder encontrar en algún momento alguna solución a esta situación en donde la cantera es un espacio privado, pero en realidad es un espacio necesario y que sería muy bueno que sea público en algún momento. Así que también el barrio se manifiesta con la búsqueda de una compensación ambiental, el que se llama, ¿no? Así como en su momento dejamos de tener una sierra porque se necesitaba y porque, bueno, se utilizó quizás de alguna manera desmedida, ¿no? Claro. Por eso hemos luchado tanto para que haya otro tipo de reglamentaciones. Bueno, que haya una compensación ambiental hacia el barrio, logrando quizás en algún momento que ese espacio sea público. Eso es una negociación. Acá hablamos de ya tendría que hacerse una expropiación, ¿no? Sí, es algo que va a llevar mucho tiempo y que seguramente no es nada fácil, pero bueno, el barrio siempre sigue reivindicando ese pedido, ¿no? Claro. Y por eso también la fiesta un poco pone en relieve esta necesidad. Vos fíjate que la fiesta sucede en Cerro León es donde están las cabas, pero a las cabas no podemos ingresar. Claro. Porque, bueno, son privados. Son privados, es terreno privado. Aunque, bueno, están siempre en litigio a raíz de lamentables muertes que han sucedido. Privado dice que no se hacen cargo, el municipio dice que es privado. Sí, y en algún momento la justicia también los había dicho que debían cerrar el lugar, ¿no? La verdad que sí. Sí, es interesante esto que dicen porque en la fiesta van a encontrar ciertos espacios de conversatorio en donde algunos especialistas van a estar conversando sobre estas cuestiones y poniendo en manifiesto también va a estar, por ejemplo, Ana Fernández, que es una investigadora que ha trabajado mucho. Y, bueno, un poco también encontrando puntos de encuentro, de tensión y de posibles soluciones a esas soluciones que se pueden desarrollar. Ojalá, ojalá. Anabela, para los que no saben dónde queda Cerro León, guiamos fácilmente. ¿Cómo llegamos? Ay, bueno, hay una posibilidad de ir que es en el colectivo que nosotros llamamos Colectivo Azul, en nuestra ciudad, ¿no? Que tiene ciertos recorridos que nos llevan hasta Cerro León. Y ahí en la página tenemos los horarios concretos por donde pasan, ¿no? Genial. Sí, cinco, bueno, no pasan habitualmente, sino que hay ciertos horarios. Sí, bueno, pero no se sabe, perdón, que es Colectivo Azul, entonces le dice a Dios, ¿este va a Cerro León? Sí, este sí. Llevame a la fiesta. La sube, claro. Llevame a la fiesta porque me dijo Anabela que me suba a este. Y no, díganle, por favor, llévernos hasta Cerro León. Claro. Que sería buenísimo que vayan siempre, no de vez en cuando. Tal cual. Pero bueno, si vamos hasta el Parque Industrial, ¿no? Si vamos por Lungui, seguimos derecho hasta el Parque Industrial, doblamos a la izquierda y ahí nos vamos a encontrar con estos pilares que ahora tenemos y que nos indican dónde está Cerro León. Claro, donde vemos los pilares, ahí entramos. Muy bien. Gracias. Bueno, agradecer inmensamente a ustedes y también a toda la comunidad de voluntarios y voluntarias, entre ellos muchos artistas que participan siempre y que nos acompañan en esta realización. A todos y todas los organizadores, que somos muchos, ¿sí? Yo represento a un grupo que es mucho más grande e invitarlos también a los espectáculos que tienen que ver con el teatro y el circo, donde está participando la cooperativa NACE y la Facultad de Arte, que son espacios muy lindos para todas las familias. ¡Qué bueno! Seguro. Y felicitaciones a toda la gente del barrio, porque no solo se han manifestado y se han mancomunado para reclamar temas de servicio, asfalto, bueno, transporte público, sino también trabajan muchísimo y sobre todo para mantener esa identidad cultural que, bueno, van a mostrar a pleno el día de la celebración. Es fantástico. Gracias. Bueno, la comunidad organizada hace estas bellezas y se pone al hombro la necesidad del barrio, así que eso es más que para aplaudir y valorar. ¡Qué bueno! Gracias, ¿eh? Lo mejor para el domingo a partir de las 10 y media de la mañana, allí en Cerro Leones, estuvimos dialogando. Gracias, Anabella Tibijau, integrante de la comisión, por pasar aquí por el ECO Multimedios. Bueno, qué fiesto, Manu Armani, ¿eh? Sí, claro que sí. Muy bien. Y aparte, un fin de semana ideal para esto.